La miña felicidad está soñando Los ojos de mi niña enamorada Y como esta noche, pasando, pasando Y en busca de la madrugada, para ver más, por favor Trae a la tuya alegre y novia Ofereciendo beijos de amor Tristeza no tem fin Felicidad está en fin Tristeza no tem fin Felicidad está en fin Tristeza no tem fin Felicidad está en fin Aplausos 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 Aplausos